Cuenta, señora Presidenta, ha llegado a esta Secretaría una comunicación del Ministerio de Energía en que remite antecedentes sobre obligaciones establecidas en la Ley de Presupuestos 2021. Son cinco documentos que han sido enviados a vuestro correo electrónico. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Tenemos varios. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Entremos en materia. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión del boletín once mil ochocientos setenta y seis guión doce respecto de protección de glaciares. Señor secretario. Señora Presidenta, habíamos quedado pendiente una propuesta de redacción al artículo sexto. Entiendo que el asesor se va a tirar y va a poner esa materia y lo voy a presentar hoy día. Sí, señor Martínez. Está habilitado para compartir si desea mostrar el documento, por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Si prefieren verlo como un comparado o como la propuesta, yo pasé al final todo el proyecto de ley a un documento Word, pero lo voy pasando directamente al artículo sexto. Como pueden ver, la propuesta que se incorpora es establecer una prohibición, que es lo que planteaba la propuesta de la senadora Proboste en las regiones de Arica a Metropolitana. Incluir en el que queda agotada esta prohibición al concepto de cuenca periglaciar, que también se agrega como una nueva definición en el artículo segundo, como una nueva letra D, que es esta parte de acá, que es el mismo concepto de cuenca periglaciar que se había trabajado internamente para el concepto de inventario público glaciológico, que es una propuesta que todavía no presenta el Ministerio de Minería, pero que quedando dentro de las facultades exclusivas del presidente deben incorporarlo ellos. Recordemos que esa definición era necesaria para que la Dirección General de Agua pudiera elaborar un catastro distinto de los que hoy en día existen, que son los catastros referidos al catastro hidrográfico y de glaciares y al catastro de permafrostos. En ese sentido, nuestra propuesta lo que hace es establecer estas prohibiciones para esa área delimitada como la cuenca periglaciar y además para aquella parte que no está incorporada dentro, que está dentro del permafrost, establecer el sistema que había preparado previamente como una versión más compleja del sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, en el inciso final, agregamos para todo el resto de actividades o todo el resto de regímenes que no están incorporadas en el inciso primero, el mismo sistema de protección de evaluación de impacto ambiental, que básicamente es el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero con la prohibición de establecer medidas de compensación en las áreas que tengan intervención con estudios de impacto ambiental y estableciendo un sistema de monitoreo en las actividades o proyectos que entren por declaración de impacto ambiental. Esa es la propuesta para el artículo sexto. Para el artículo séptimo se mantiene el sistema de protección de evaluación de impactos ambientales, además de un permiso ambiental sectorial que debería otorgar la Dirección General de Agua, solamente cuando dé cuenta que no existe una afectación a las escorrentías de los recursos hídricos que emanan de esos ambientes periglásicos. Esa es la propuesta que está definida por los artículos seis y siete y que habíamos alcanzado a ver en las sesiones anteriores. Muchas gracias, Matías. Damos la bienvenida también al ministro de Energía y Minería. Al equipo nos alcanzamos a distinguir muy bien quien lo acompaña y también a los profesores que se encuentran con nosotros. Está muy puntual, presidenta. No sé por qué, pero mi asesor tiene problemas para entrar, para que le den la autorización. Julio, por favor. Sí, debe ser un problema de él, pero está aquí todos entrando. Aquí me aprecia el sistema entrando todos. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Sobre la propuesta que ha dado a conocer Matías, le doy la palabra al Ejecutivo, si quiere, luego al parlamentario y vamos a votar ahora. Ministro. Presidenta, es primera vez que vemos este texto. No habíamos tenido ocasión de revisarlo antes. No sé si Matías tuvo ocasión de trabajar esto con el resto de los asesores de los miembros de la comisión como se venía trabajando hasta ahora o no. Presidenta, por su intermedio, esta propuesta se trabajó solamente con los asesores de la senadora Proboste y del senador Quirero. No sé, Presidenta, si a usted le parece razonable que le demos espacio a los otros asesores, quizás que puedan comentar. El ideal sería tener tiempo de poder estudiarlo, pero que es la manera en que lo hemos hecho. La verdad, le pedimos a un ministro ahí si lo puede ver y si usted tiene alguna reacción o sus equipos que lo acompañan. Y le pediríamos, no es tan complejo que éramos nosotros. Voy a silenciar, Presidenta, no voy a volver a leer con calma. ¿Nos pueden mandar este texto a la Secretaría? A ver si lo imprimimos y lo leemos acá mientras tanto. Señor ministro, nosotros no lo tenemos porque esta opción recién la están presentando. Matías, si lo pudieras compartir con Paula y así que lo enviamos al ministro, por favor. Lo envío inmediatamente. Gracias. Está en el correo de la Comisión de Minería, Julio. Lo voy a verificar. Si me lo permite, la propuesta es una respuesta a las propuestas que ya se habían presentado por la Comisión, que lo único que hace es acotar la propuesta de la senadora Proboste a las regiones que establece y dejar para el resto de las regiones el mismo sistema que había presentado la propuesta de los asesores con el Ejecutivo la vez anterior. Así que, en ese sentido, no es distinto a lo que se ha estado revisando, salvo que mantiene la propuesta de la senadora Proboste en las regiones primera metropolitana, en la que establece un sistema de prohibición en el ambiente periglacial acotado a la cuenca glacial. Para el resto, mantiene el sistema de evaluación del impacto ambiental que habíamos revisado. Parece que esa es una muy buena y apegada explicación a lo que señala el texto. Ricardo, irá a raza, y después le damos la palabra al ministro, y si no hay palabras, vamos a votar. Ricardo. Gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente, como comenta Matías, de alguna manera se incorpora en el proyecto de ley una protección más intensa a un concepto nuevo, que es el de la cuenca glacial. No en el sentido respecto al proyecto de ley original, lo hemos estado trabajando en las últimas sesiones. Entonces, en primer lugar, hay que entender muy bien qué significa este concepto del punto de vista de los efectos que le atribuye la ley a esta nueva área que se protege. Es un comentario que también en su momento hizo la senadora Isabel Allende. De alguna manera, aquí se extiende la prohibición de actividades económicas a el área que se denomina cuenca glacial. Una cuenca glacial que tiene límites geográficos que están definidos justamente en la misma definición de cuenca glacial. Entonces, ya en algún sentido, en el fondo, ya no es solamente una protección al glacial. Esemos, por ejemplo, una cuenca glacial de un glaciar muy pequeño que eventualmente cumpla con las características de glaciar de la ley. Son glaciar, por ejemplo, de 0,1 hectáreas. En ese caso, toda la cuenca glacial de ese glaciar estaría protegida con el mismo nivel de protección que el glaciar en el sentido de esta prohibición absoluta salvo estas actividades específicas que quedan supeditadas, tal como en el caso del artículo 5º respecto a los glaciares, a un permiso específico de la Dirección General de Agua. Entonces, si tuvieramos que hacer una especie de diferenciación de áreas y prohibiciones o restricciones, tendríamos, en primer lugar, los glaciares, prohibición absoluta. En segundo lugar, cuenca glacial, prohibición absoluta. En tercer lugar, ambiente periglacial, sistema de evaluación de impacto ambiental, robustecillo. Y en cuarto lugar, permafrost. Esto también tiene que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, la articulación que es un poquito compleja, lo vimos en la sesión pasada, y de alguna manera esta redacción clarifica más, más allá de que haya o no un consenso político respecto a los ciertos aspectos, es que la cuenca glacial vendría a ser parte del ambiente periglacial. Entonces, en el fondo, yo protejo la cuenca glacial, por ejemplo, hasta la región metropolitana, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se está incorporando en realidad de hoy, y luego, en el fondo, hacia el sur, ¿no es cierto?, la protección del ambiente periglacial. Ahora, en las primeras regiones, si de alguna manera, ¿no es cierto?, además de la cuenca glacial, ¿no es cierto?, también quedaría protegido el ambiente periglacial, en el fondo, que vaya más allá de la cuenca glacial. Es un poco para articular los distintos conceptos. Ahora, creo yo que resulta muy relevante, uno, entender los efectos de lo que significa esta prohibición a respecto, geográficamente, y respecto a varias faenas mineras que tienen su actividad justamente en este espacio geográfico, ¿no es cierto?, que se denomina cuenca glacial. Y también hay bien importante entenderlo, ¿no es cierto?, que lo que se está protegiendo, de alguna manera, puede ser que tenga que ver con el glaciar, sí que el glaciar es importante, ¿no es cierto?, pero puede ser que se esté protegiendo, delimitando geográficamente, un sector, un espacio geográfico, ¿no es cierto?, que, de alguna manera, quizás, no tenga mucha conexión con el glaciar. O sea, puede ser una morena, puede ser piedra, puede ser suelo, ¿no es cierto?, y se le da el mismo estándar de protección que si fuera un glaciar, exactamente el mismo. Es un tema que yo creo que es muy importante que los senadores y senadoras, en el fondo, tengan en consideración a la hora de la votación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ricardo. Un tema, digamos, que se originó cuando se aprobó el artículo 2 de las definiciones, que se habla de ambiente periglacial, pero en realidad se ha acordado que es la cuenca glacial. Y el ambiente periglacial tiene otra definición, así que le solicito, vuelvo a solicitar a esta honorable comisión que se reconsidere seguir las definiciones científicas en uso por la comunidad internacional, en que el ambiente periglacial es un ambiente que está sometido a ciclos de congelamiento y descongelamiento, en que en realidad tendríamos que incorporar ahí todas las provincias, las regiones australes, por ejemplo. Entonces, seguir un poco eso en los conceptos científicos, entonces reemplazar, donde dice periglacial, sencillamente la cuenca glacial. Que ya hay un acuerdo, me parece buena la definición, pero hay algún cambio que yo propondría, diría ahí donde dice el límite inferior de las morrenas, en el texto en amarillo, en la línea 5 o 6, morrenas adosadas, porque estamos hablando de un contacto directo con los frentes, porque pueden haber muchas morrenas que estén muy lejos de lo que hacían. Así que agregaría después morrenas adosadas, que ya lo habíamos acordado anteriormente con los asesores. Y después el texto encuentro que existe una repetición, ahí donde dice en el caso de Valles, todo ese texto hasta el punto donde dice frente glacial, yo lo reemplazaría por una delimitación de la cuenca glacial en el sector superior al frente glacial, que sería algo así como podemos ver una reacción específica, la habíamos visto en la mañana, la había pensado, pero el texto sería que el sentido sería delimitar la cuenca glacial hasta la divisoria topográfica o la línea de cumbres para evitar también esa repetición en el tema del caso de los Valles. Entonces, reemplazar todo ese texto en el caso de los Valles y en su límite superior por la línea de altas cumbres o divisoria topográfica en el sector alto de la cuenca. Algo en ese sentido, digamos que habría que mirarlo bien. Eso respecto a la definición de cuenca glacial, Presidenta. Y luego, digamos, reiterar algo que ya se dijo en la sesión antepasada, me parece que esto, digamos, va en contra de este principio de gradualidad que había expresado el senador Girardi y que estábamos todos de acuerdo, digamos que había una prohibición prácticamente total en los glaciares, una prohibición intermedia en el mal llamado ambiente periglacial y una protección menor en el permafrost. Entonces, aquí, digamos, en estas regiones del norte, yo entiendo la inquietud de la Presidenta, pero se prohíben totalmente, digamos, las actividades de la región metropolitana del norte. Pero, por otro lado, también se había acordado en el caso de los glaciares que habían cinco excepciones a actividades y aquí vemos que no se preservan esas cinco excepciones que iban por el lado de investigación científica, ¿cierto? Luego, turismo sustentable, actividades deportivas sustentables, temas de soberanía nacional y temas, no recuerdo exactamente... ¿Turismo? ¿Ya lo menciono, turismo? No, no, la CONAF, digamos, que hace patrullaje o monitoreo, en fin, de ese sentido. Entonces, yo volvería, digamos, a hacer una especie de COVID-based de esas excepciones que están bien explicitadas, bien trabajadas y bien acordadas por lo demás en el artículo químico. Creo que eso era hacia abajo, no sé si... No, eso era lo que estábamos viendo respecto a esto, así que muchas gracias. Gracias, Gino. Presidente, yo tengo una pregunta, no sé a a Matías, quizá. Creo que Matías estaba en el teléfono, entonces podemos esperar quizá un segundo, pero yo, nosotros, o sea, yo al menos no tengo capacidad de formarme una opinión de esta primera lectura respecto de el efecto que tendría esta redacción en, por ejemplo, las operaciones de Codelco Andina, por ejemplo, en la región de Valparaíso, porque entiendo que esta redacción lo que hace es que tiene efecto retroactivo, o sea, afecta no está pensada para nuevas actividades, sino que para todas las actividades, ¿no es cierto? O sea, si dijera están prohibidas nuevas actividades y proyectos de inversión en el ambiente, pero sin entender en detalle qué actividades, sobre todo de Codelco, estoy pensando, tan hoy día lo que según esta definición podría ser la cuenca glaciar, es difícil juzgar el efecto que va a tener esta redacción en la práctica. Entonces, es difícil dar una opinión si no tenemos esos antecedentes. Presidenta, por su intermedio, se me permite. Muchas gracias. Sí, Matías. Yo lo que creo es que la indicación se entiende perfectamente y después de la explicación de Matías yo le pediría que pasáramos a votar. Matías. Sí, que efectivamente este proyecto tiene por objeto a afectar todos los glaciares hoy en día existentes y para eso lo que hace que hemos revisado en oportunidades anteriores en los artículos transitorios es establecer mecanismos de adecuación a la ley que tienen por finalidad que los proyectos que hoy en día estén ya sea aprobados a través de un sistema de evaluación de impacto ambiental o que tengan actividades sin tener aprobación alguna y se incorporan al sistema de evaluación de acuerdo a las reglas que establece el artículo séptimo que prohíbe la afectación de glaciares y establece mecanismos bien similares a lo que hace el artículo 6 y el artículo 7 que es someterlos a estos sistemas de evaluación calificados digamos o con mayores exigencias entonces lo que lo que hacen los transitorios es darles un plazo que vaya entre 18 meses y 6 meses para establecer distintas medidas que van haciendo que los proyectos que hoy en día están en ambiente periglacial se adecúen a las exigencias que establece el artículo 6 ¿podríamos presidenta perdón? Ministro del Sí ¿podríamos repasar entonces esos mecanismos antes de votar esto? Los mecanismos de los transitorios No tenemos dificultades Matías ¿tú podrías hacer el paso a paso? Sí también Entonces teniendo en consideración el artículo 6 que ya leímos y el artículo si se fijan acá está el comparado para que también los envíe ambos documentos a la comisión está la parte morado es lo que agrega la indicación de la senadora Proboste la parte en verde es lo que habíamos quedado acordado con todos los asesores previamente la parte naranja son ajustes de formas que se le hicieron nuevamente acá se repite la parte morada para ajustarlo a lo que establece la senadora Proboste en el artículo 6 el artículo 7 se mantiene que es el sistema de protección de Permasource al que debería incluirse el sistema de permiso ambiental sectorial que habíamos visto la semana pasada con los asesores sistemas de 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 sanciones lo habíamos visto previamente la única diferencia aquí que nosotros cambiamos el concepto de afectados por interesados que para tener un sistema de de legitimidad amplia de acceso a la justicia y finalmente llegamos a la parte de los artículos transitorios que que es lo que pedía el el ministro entonces no sé si prefieren que lea este artículo completo o que vaya explicando cuáles son las partes de él yo matías si lo dejan ahí y lo podemos yo me gustaría solamente releerlo y a la luz de la de la de la propuesta presidenta si usted le parece que no esto aquí no hay modificaciones matías no no se incluye el artículo séptimo que eso lo habíamos visto en la sesión pasada y los asesores estaban de acuerdo en que se incluyera el artículo séptimo que establece las sanciones de esta ley al al artículo transitorio porque el artículo séptimo establece un límite bien bien específico de cuáles son las sanciones que que pueden ocurrir en estos casos y si no los transitorios quedarían sin sanciones y sin cumple voy a pedir un segundo para leerlo nuevamente voy a silenciar el micrófono gracias si prefieres los pongo en el otro texto que está en grande en Word esa es la primera obligación esa es la segunda obligación podríamos ver el segundo transitorio porque entiendo que es el relevante para este efecto de esta discusión ambos son relevante la diferencia entre el artículo primero transitorio y segundo transitorio es que en el artículo primero transitorio se hace cargo de los proyectos que tienen resolución de calificación ambiental y en el segundo que no tienen resolución de calificación ambiental recordemos que antes de esta ley había proyectos que tenían RCA que permitía la intervención de glaceres o sea hay también que habría que hacer un ajuste a esa autorización de funcionamiento aquí establece un plazo superior ya que no existe ningún instrumento de evaluación establece un sistema de de prevención por si se identifican afectaciones o Amen o o o o o ¿Presenta? ¿Presenta? Mientras el ministro lee. Sí, senadora Allende. Yo creo que sería importante tener un poco más de estudio o de opinión a este respecto, porque yo no sé si entendí bien, pero de lo que decía tanto el vino como en su indicación, yo siento de que no queda claro, estamos hablando que protege la cuenca glacial, pero no sé si realmente protege el ambiente perigracial por un lado. Por otro lado, hay un cambio bien sustantivo con lo que se había aprobado, si no estoy entendiendo, y lo que está manifiesto ahí en los artículos transitorios 1 y 2, que yo creo que ambos son extraordinariamente relevantes. A mi juicio, este deberá estudiarse un poquito más, porque hay que tener certeza que estamos protegiendo no solo el glaciar, sino la cuenca y el ambiente perigracial. Pero además, también me interesa saber los efectos que tiene, porque los transitorios 1 y 2, creo que son bien importantes que aquellas faenas que ya están, o que tuvieron permiso, o que ya están funcionando, tienen un plazo de 6 meses y van a ser sometidas a evaluación de impacto ambiental. Y eso es relevante. Y yo quiero saber entonces, con este cambio, deja atrás estos transitorios y simplemente es una provisión total, entiendo, y no hay, digamos, lo que hasta ahora se había manifestado en todos los transitorios. Como yo siento que esto es bastante, tiene consecuencias y es delicado, por lo menos para mí debería tener más información, más opinión, más acabada, y eso es lo que yo por lo menos gustaría proponer. Ahora, si usted hiciste en que se vote hoy, está bien, lo vamos a votar hoy, pero yo desde luego no puedo apoyar esta indicación en los temas que está, porque siento que vamos a tener más información, debe hacer claro lo que realmente estamos buscando, pero sobre todo también qué consecuencias tiene. En ese caso, por lo menos yo me voy a obtener. Muchas gracias, senadora Allende. ¿Ricardo Irarraza levantó ahora la mano o la tenía...? Sí, sí, presidenta. Por favor. Sí, quizá un poco también para clarificarle a la senadora Allende por su intermedio, cuál sería el efecto respecto al artículo segundo transitorio. De alguna manera lo que ocurre acá es que como se incorpora una suerte de subconjunto de lo que es el ambiente periglacial, que son las cuencas glaciales, cuando uno en el artículo segundo transitorio establece que va a haber un plazo para adecuar aquellos proyectos que tengan una solución de calificación ambiental en el ambiente periglacial, evidentemente hay que conectar esa disposición con lo que se incorpora respecto a la cuenca glacial. ¿Cuál sería el resultado? Efectivamente, si hay un proyecto con resolución de calificación ambiental que tenga algún tipo de intervención en la cuenca glacial, que es parte del ambiente periglacial, la adecuación en ese caso no es posible. Lo que se establece justamente en el proyecto de ley es una prohibición respecto a la cuenca glacial. Recordemos que esta definición de cuenca glacial solo rige en el fondo para las regiones de Tarica hasta la región metropolitana. Hacia el sur, ¿no es cierto?, correría 100% el artículo segundo transitorio en cuanto a adecuación. Pero hacia el norte, algún proyecto que tenga alguna actividad en la cuenca glacial, no es factible de ingresar al CIA, porque en fondo, si ingresaría al CIA, ese proyecto tendría que obligatoriamente ser rechazado, ¿no es cierto?, porque habría un incumplimiento legal, aunque sería esta misma ley. Bueno, muchas gracias. Yo entiendo la solicitud que ha hecho la senadora Allende, y lo que les propongo es que dejemos el 6 y el 7 pendiente, y que pasemos a votar el octavo, que es donde están las sanciones. ¿Si les parece? Sí. Ya. Pasemos entonces, Julio, al artículo octavo, que es donde están las sanciones. Perdón, señoría. Este era el antiguo artículo sexto, que pasaría a ser octavo según las modificaciones que estamos introduciendo. Se han presentado a este artículo las siguientes indicaciones. La 32A del Presidente de la República, la 32C de la senadora Proboste, de la senadora Elizalde y Girardi, la 32D del senador García Huilobro, y la 33 del senador Sandoval. Y entiendo que también hay una nueva propuesta del artículo octavo que estaría presentando el senador Girardi y la senadora Proboste, que sería la que está ahí en lectura. Voy a dar lectura a todas. La 32A del Presidente de la República respecto a las sanciones, el antiguo artículo sexto decía lo siguiente. Sin perjuicio a las competencias del medio ambiente, la Dirección General de Aguas podrá imponer la multa establecida al numeral 4 del artículo 173 del Código de Aguas. La indicación 32C de la senadora Proboste y de los senadores Elizalde y Girardi, la primitiva, digamos, expresaba de la siguiente forma. Sanciones. Sin perjuicio a las competencias de la superintendencia del medio ambiente, la Dirección General de Aguas podrá imponer la multa establecida al numeral 4 del artículo 173 del Código de Aguas. En fracciones dolorosas culpables a la presente ley que generen daño a glaciares serán sancionadas con presidio menor en su grado mínimo a máximo. Entiendo, Matías, o senador Girardi, se me corrique, esto estaría siendo, hoy día, reemplazado por esta que está acá, que voy a dar lectura total. Se faculta a la Dirección General de Aguas para fiscalizar y sancionar la infracción a esta ley. En todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la superintendencia del medio ambiente, pudiendo imponer multa a beneficio fiscal, de acuerdo con lo establecido en los parágrafos segundo y tercero del título primero del libro segundo del Código de Aguas. Las contravenciones a lo dispuesto en el inciso primero del artículo quinto, en el inciso primero del artículo sexto y en el artículo séptimo, o en los artículos transitorios de esta ley que tengan como consecuencia la generación de daño ambiental a glaciares, serán sancionadas con presidio menor en su grado mínimo a máximo. Si el daño se hubiese causado de manera imprudente, se aplicará el mínimo de la pena. Los interesados que estimen que las resoluciones de la Dirección General de Aguas no se ajustan a ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponde aplicar, podrán reclamar de las mismas dentro del plazo de 15 días a bienes contados desde la notificación ante el Tribunal Ambiental. Será competente para conocer de estas reclamaciones de ilegalidad en el Tribunal Ambiental del lugar en que se ha originado la infracción. Para el caso que el infractor no interponga reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental en contra de las resoluciones de la Dirección que imponga sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa dentro del plazo de 5 días a bienes contados desde la notificación de la resolución, se le reducirá un 25% el valor de la multa. El pago deberá ser acreditado en el plazo señalado presentando copia de la consignación del valor de la multa reducida, efectuado en la Tesorería General de la República. También hay una indicación 32D del honorable senador señor García Huidobro, que lo ha reemplazado de la siguiente forma. Provisiones específicas y permiso ambiental sectorial, paz. Se prohíbe la remoción, traslado y cubrimiento con material de descarte escombro en graciares de conformidad, de conformidad, perdón, a lo señalado en presento artículo. Para la ejecución de cualquier otra alteración a glaciares se deberá contar con el permiso ambiental sectorial que hace referencia en el inciso siguiente. Los proyectos o actividades que se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental de conformidad, artículo 10, y siguientes de la ley 19.300, y que usuario de influencia alcance a glaciares y glaciares rocosos y su respectivo entorno, generando los efectos establecidos en los literales PID, el artículo 11 de la ley 19.300 deberá obtener un paz específico otorgado por la Dirección General de Aguas a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. La Dirección General de Aguas otorgará el permiso cuando la obra, programa o actividad en el glaciar o glaciar rocoso no afecte significativamente la correntía actual y potencial a la cuenca inmediata a la que éste aporta recursos hídricos ni tampoco su estabilidad mecánica. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para la adopción de dicho permiso son los siguientes. Descripción de la obra o actividad asociada a la intervención y su ubicación georreferenciada. B. Características del glaciar o glaciar rocoso, incluyendo distribución espacial de la cobertura detrítica y su espesor, espesor del glaciar y contenido de lleno y detritos en profundidad. C. Análisis técnico del efecto esperado en el glaciar o glaciar rocoso a la obra o actividad. D. Estimación de los caudales aportados por el glaciar o glaciar rocoso a la cuenca en la situación con y sin proyecto y su proyección a futuro. E. Descripción de las medidas que eviten, minimicen, mitiguen o compensen la alteración de la correntía de la cuenca inmediata a la que el glaciar o glaciar rocoso aporta recursos hídricos y la implementación de planes de abierta temprana en su caso. F. Programa de Monetería y Seguimiento. Será replicable en los incisos anteriores los plazos y las formalidades determinadas en la ley de 19.300 y en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por último, la 33 del Honorable Senado Sandoval para sustituir la oración final que señala cualquier otra contravención será sancionada con las multas señaladas por la siguiente. Los montos obtenidos de las multas establecidas en el inciso anterior se destinarán al estudio científico que tenga como fin la preservación de los glaciares. al respecto respecto a sanciones la indicación 32C primitiva perdón, del Senado del Reservo de Oro entiende la Secretaría que sería inadmisible por cuanto otorga la Facultad de la Dirección General de Agua y la 32C sé que la nueva reacción que está proponiendo también Matías también está en la distribución de la Dirección General de Agua tanto en la García de Budo Oro como en la Senado de Proboste y Sánchez Girardi por lo tanto a opinión de la Secretaría perdón Julio, una consulta y la Senadora Sandoval porque está está definiendo dónde tienen que ir también 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 sería inadmisible un fin específico claro también es inadmisible la 33 Presidenta y Secretario si me permiten esta indicación oye si yo Matías solo solo para para aclarar porque las propuestas nuestras de indicaciones que son son las que se ven en la cuarta columna o la primera de derecha a izquierda la cuarta de izquierda a derecha la verdad son modificaciones al texto que prepararon en la mesa técnica no no tiene otra no 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 otra 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 dimensión la nuestra lo digo a propósito de de la admisibilidad Matías si tú puedes comentar lo que vieron en en la mesa técnica efectivamente iba a comentar eh lo mismo que acá señora usted Presidenta esta este texto se trabajó con todos los asesores incluyendo al ejecutivo el único cambio que nosotros proponemos acá era que se hablara de interesados y no de afectados que esa es la nomenclatura que es usa la ley diecinueve mil ochenta y genera una eh una legitimidad para para reclamar más amplia que la de afectados pero de lo contrario sería la que trabajamos con la mesa técnica que era de afectados eh solamente recalcar en ese punto que la verdad es que en la ley diecinueve mil trescientos cuando se habla de afectados se han generado muchos conflictos a partir de la reclamación que existe en el artículo diecisiete número ocho de la ley veinte mil seiscientos que finalmente termina en una judicialización aún más larga porque requiere juicios previos para ver si eh son admisibles esas esas reclamaciones entonces en ese sentido nosotros preferimos poner el tema interesado ahora de lo contrario quedaría con la otra nomenclatura y de todo todo eso se trabajó con el ejecutivo no ha habido ningún cambio en ese texto si fuera así señora presidenta deberíamos entender que se abordan en su conjunto tanto la indicación treinta y dos a del ejecutivo treinta y dos de usted de los senadores 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 y treinta y dos de los senadores será un recibo de dobro en ese entendido podríamos aprobarla con esa redacción y tanto tiene de acuerdo porque ahí tendríamos nos aprovecharíamos de la indicación del ejecutivo y podríamos hacerlo y habría que rechazar la treinta y tres en la Osa Dual claro habría que rechazar esa esa indicación y y someter a a la consideración de de la comisión este la las propuestas nuestras son la verdad ecuaciones bien bien menores al texto están trabajadas en conjunto se puede abordar tanto decir que votamos la treinta y dos del ejecutivo treinta y dos del senador aprobó el senador el senador el senador el senador entendido que con esta redacción conjuntamente se trataron tres indicaciones y se aprobó esta redacción de esta manera obviamos cualquier problema de de indagisibilidad porque tomaríamos la treinta y dos a de excelencia de presidenta república si no hay inscripciones de su señalía tomamos la votación tomamos la la votación gustaría la opinión del ejecutivo presidenta le damos la palabra pero esto es también ellos han concurrido a esa mesa técnica no hay ninguna dificultad senador le ofrezco la palabra en primer lugar a Ricardo Irarrazol que tiene la mano arriba y luego al ministro Juan Carlos Ricardo gracias presidenta bueno efectivamente este artículo fue trabajado con con los distintos asesores al respecto cuando se trabajó esto la discrepancia tiene que ver básicamente con la aplicación del delito respecto a los artículos transitorios ya una cuestión que un poquito se hizo presente en esa discusión y claro ahora también se incorpora el tema un poco de modificar la palabra afectado por la palabra interesado tal como explica Matías en el fondo efectivamente incluso a nivel constitucional no es cierto lo que significa la palabra afectación al recurso de protección con una discusión respecto a temas de titularidad colectiva respecto a la acción etcétera etcétera y también también un tema con un poquito de decisión o sea si uno aplica más bien una lógica perspectiva entendiendo que son temas que tienen que ver con delitos no es cierto o un poquito un poquito más amplia que después lleva una lógica de última ratio respecto a los delitos ambientales entendíamos también un poquito que esa lógica de transitoriedad propio de los artículos transitorios no es todo de adecuación contaba un poco excesivo que cayeron también bajo la posibilidad de que se establezcan delitos al respecto Muchas gracias Ricardo Ministro Muchas gracias Presidenta Sí yo entiendo que el texto que está en la columna de más a la derecha es el texto que se había venido trabajando por los asesores en la mesa técnica ¿no? y que se y por lo tanto está bastante afinado ya y nosotros en principio nos parece que es un texto razonable la única salvedad que me gustaría hacer es que como en muchos proyectos ¿no es cierto? los distintos artículos se relacionan unos con otros entonces obviamente el impacto o la razonabilidad del artículo octavo de sanciones va a depender de alguna manera de lo que termine resolviéndose obviamente los artículos seis y siete y podría dependiendo de cómo termine el texto de esos dos artículos podría tener sentido revisitar este artículo dependiendo de qué se resuelva en la comisión respecto al artículo seis y siete o sea no son enteramente independientes y ahí yo no sé si esto es más bien una pregunta mía a la secretaría si es que votado y aprobado un artículo ocho si después cuando se votan el seis y el siete nos damos cuenta que habría que hacer un ajuste al octavo se puede volver se puede revisitar el artículo ciento veinticinco reglamento faculta para hacer una reapertura señor ministro ok en ese entendido a mí me parece que es razonable el artículo ocho como está como está propuesto y le agradezco a los asesores el trabajo que hicieron para lograr ese acuerdo señor presidente si le parece hacemos votación económica pero pero julio senador García ahora tiene la palabra tiene razón julio pero siempre y cuando hay unanimidad para reabrir es importante señalar eso yo bueno pregunto el cinco veinticinco son unánime cuando se despache la totalidad del proyecto artículo ciento presidente yo no tengo ningún problema que volvamos yo no voy a renunciar a mi opinión en la eventualidad que tenga una por volver a discutir los temas pero supongo que avancemos y si se requiere volvemos a discutir el artículo bueno ¿les parece que aprobemos por unanimidad este artículo de sanciones? sí me parece senadora Allende sí yo estoy de acuerdo presidenta y también creo que nosotros podemos perfectamente generar un por decirlo así un compromiso de que como quien definitiva el artículo los artículos seis y siete eso implicará si se vuelven a revisar pero que esto ha sido trabajado en la mesa técnica estamos de acuerdo y también resolver la inquietud que había planteado el ministro de la posibilidad de volver a revisar si de adecuar más bien si fuese necesario yo estoy de acuerdo y lo votaría a favor ¿es preciso que hagamos votación nominal o lo aprobamos por unanimidad? ¿les parece por unanimidad? por unanimidad bueno resulta presidenta Alejandro es muy es bien importante yo quiero rescatar lo que se planteó respecto a los artículos transitorios porque esto es clave que no debe extenderse a los artículos transitorios yo creo que eso creo que Ricardo lo planteó claramente yo no tengo objeción porque aquí hay una mesa técnica que trabajó que se llegó a este acuerdo pero entender que esto lo debe involucrar a los artículos transitorios presidenta entonces se les parece a su señoría aprobador artículo octavo nuevo artículo sexto antiguo de las sanciones cinco por cero a continuación la haríamos hay había antes de eso podemos aprobado el octavo sigamos el primero transitorio antes de eso presidenta hay indicaciones pendientes para agregar artículos nuevos antes de los transitorios artículos permanentes nuevos matías puedes dejar de compartir para que mostremos el comparado nosotros por favor leonel puedes mostrar el comparado nuestro gracias matías hay indicación 34a de su exigencia de la república 34b también de presidenta de la república que recién se está viendo ahí a la 34a página 18 habría que entender perdón la 33 rechazada hay que dejar contarse que la 33 que es rechazada también 580 nacional sandoval por las razones que se traen anteriormente entonces la 34a para incorporar un artículo nuevo el siguiente tenor permanente permisos previos en glaciares los proyectos obras o actividades que cuente con algún tipo de permiso para realizar actividades en glaciares o su entorno otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley no quedarán afectos a sus disposiciones ese sería el primer artículo en discusión le ofrezco la palabra al ejecutivo y después a los parlamentarios lo vamos a colocar en votación ministro presidenta no me gustaría escuchar si usted le parece a los parlamentarios primero y podemos reaccionar después ah pero como es un es un artículo es del ejecutivo si quiere tomamos la votación de inmediato yo voy a votar en contra por eso le ofrezco la palabra y vamos a abrir la votación ministro yo entiendo que esta indicación con lo que ya se ha conversado hasta el momento que ahí Ricardo me puede corregir pero esto ya queda como obsoleto ¿nos rechazamos unánime? no es necesario así es presidente ministro ¿nos rechazamos unánime? ¿le parece rechazado cinco por cero en el término estamos de acuerdo o lo retira el ejecutivo es más bonito rechazado el que lo rechace eso está bien rechazado treinta y cuatro veces su excelencia presenta a la república para consultar otro artículo nuevo del siguiente tenor modificación al inventario público de glaciares cualquier persona autorada en política podrá solicitar la desacentación de un nuevo glacial capturado previamente en el inventario público de glaciares si se presentan ante la dirección que han de agua en los antecedentes técnicos necesarios debiendo este evaluar los antecedentes y mantener un procedimiento continuo de actualización del inventario un reglamento pedido por el ministerio de obras públicas establecerá los requisitos y procedimientos para la desaspectación del inventario público de abajo de glaciares por favor eso gracias inventario público de glaciares una pregunta debiéramos igual rechazar esta indicación porque eso está abordado pero una pregunta esta sesión no se está transmitiendo si se está transmitiendo presenta ¿sí? vía streaming lo que pasa es que mucha gente lo va a buscar el canal y no ve los los seis streams que tenemos ahí en la página web ya les propongo que rechacemos igual esta indicación de acuerdo si les parece unánime sí porque además perdón establece el criterio anterior original sí no por eso queda superado lo que le pasaba queda ya que algunos glaciares solo estaban protegidos aquellos que estaban en el inventario y se permitía incluso la desaspectación o sea era era un elástico para proteger y después desproteger los glaciares o sea este artículo era el que yo creo que era el más cuestionable de todos los artículos porque se estableció una norma de protección transitoria que era los que estuvieran en el inventario ahí no sabíamos si íbamos a estar todos o algunos y luego se podían desafectar entonces yo con mucho entusiasmo voto en contra de esta indicación bueno entonces si les parece rechazada por unanimidad de acuerdo pasemos Julio a la siguiente en todo caso presidente hay que recordar también para que está pendiente el artículo cuarto que precisamente tenía que ver con estas materias para que el ministerio quedó presentada la propuesta pasemos al 34E senadora aprobó si hagamos el 34E y después vamos a reiterar la consulta si es que el ejecutivo tiene la institución también se refiere a inventario público de Glacial y se estaba para ¿les parece que con la misma votación lo rechacemos? si ok rechazado señor secretario y la 34F de la senadora aprobó se refiere a infracciones le voy a pedir al Leo que suba la no se lee no se ha caído mismo en el octavo tendríamos que por la reacción de sanciones que vivimos en el octavo esto podría estaría superado ya entiende la secretaría el 34F es el siguiente parece el siguiente también se lo aprobó la infracciones refería a la presidencia ¿sabes que lo hacía Juega eso pero bien queríamos rechazarlo por unanimidad ok rechazada a continuación vamos a los artículos transitorios viene el artículo 35 del honorable senador Sandoval para su voy a leer el artículo transitorio la actividad de cualquier naturaleza que al momento de la evidencia de la presente ley afecten o puedan afectar glaciares deberán cesar y requerir de las autoridades competentes las autorizaciones que procedan conforme a la ley a este artículo se han efectuado las siguientes indicaciones 35 del senador Sandoval para sustituirlo 38 del presidente de la república para sustituirlo por el siguiente la presente ley en transvigencia a la fecha de publicación de esta ley 38 de la senadora Progoste y los senadores Egerizal y Girardi para sustituirlo por el siguiente de la publicación de esta ley toda actividad que se esté desarrollando en glaciares que lo cumpla con las normas de establecer esta ley deberá paralizar todas sus actividades salvo aquellas que por su paralización puedan generar un daño al glacial los titulares de aquellas deberán informar de ellas en un plazo de 30 a 10 corrientes así mismo la 38 del senador García Huidoro para repasarlo por el siguiente artículo transitorio la presente ley entre la vigencia dentro de un año contado de su publicación en el diario especial plazo en el cual deberá dictarse el reglamento mencionado en el artículo 4 esas son las las indicaciones representadas a ese artículo transitorio señor secretario en eso también nosotros nos gusta harto nuestra indicación pero hay una una propuesta hay una propuesta que que trabajó quienes fueron parte de la mesa técnica lo presento como comparado como texto comparado mejor Matías la persona mejor la artículo primero transitorio sí lo pueden ver la propuesta reza de siguiente forma de la publicación de esta ley todo titular de proyectos que desarrolle actividades utilizadas de forma previa y que supongan un impacto significativo a través de la intervención actual y directa en glaciares aunque muchos impactos estén siendo compensados deberá informar de las mismas en un plazo de 60 a 10 rodeos a la dirección caldeagua y a la supertendencia del medio ambiente además en un plazo de 6 meses deberá presentar la supertendencia del medio ambiente un programa de cumplimiento cuyo objetivo sea que el impacto significativo no continúe siempre y cuando ello no significa que no desimpactos ambientales significativos en glaciares dichos programas de cumplimiento se someterán a la discusión legal y reglamentaria de los mismos en lo que sea pertinente de conformidad a la ley 20.417 pudiendo incluir medidas de compensación en los términos del artículo 7 como esta ley entendiéndose que las intervenciones actuales y directas y glaciares se clasificarán como infracciones graves y que la presentación del señalado programa no impedirá la presentación de otros programas de cumplimiento de conformidad a la ley el no cumplimiento de los programas presentados facultarán a la supertendencia del medio ambiente a sancionar de conformidad a su ley orgánico con todo si se omitiene la entrega de información indicada o no se presentaría el programa de cumplimiento dentro del plazo de experimentos señalados la superintendencia del medio ambiente ordenará la paralización de las intervenciones actuales y directas en glaciares de conformidad a los mecanismos establecidos de su respectiva ley hasta que dichas obligaciones sean cumplidas Muchas gracias Julio Matías Presidenta esto es el texto que se trabajó con la mesa técnica lo único que cambié aquí fue la modificación del artículo séptimo que estaba en números y no en letras y aclarar que es de esta ley para que no se entienda que es de la ley 20.417 recordemos que el artículo séptimo está asociado al concepto de ambiente periglacial perdón o sea al sistema de perú lo restante de nuevo el sistema estaba pensado dividiéndolo en un sistema que actividades que tengan autorización actualmente y actividades que no tengan autorización las actividades que tienen autorización pasan a hacer una revisión de la autorización existente a fin de que puedan ajustarse a las normas que están establecidas en el artículo 5.6.7 es decir a la prohibición de la afectación del glaciar al sistema de evaluación especial del ambiente periglacial y al sistema especial de protección del PERMA se le da un plazo para informar que están en esa situación y un plazo para ajustarse a la normativa todo bajo la normativa actual de la ley 20.417 que es la ley orgánica de la superintendencia del medio ambiente esto creo que era el artículo quinto con la redacción actual pero habría que ajustarlo al concepto de prohibición de compensaciones que está en el ambiente periglacial y en el PERMA recordemos que en el ambiente periglacial nosotros habíamos tenido que se puede entrar por evaluación de impacto ambiental es decir aquellos proyectos que declaran que tienen impactos significativos pero que están tomando las medidas correspondientes para mitigarlos nosotros habíamos eliminado la posibilidad de que se compensaran esos impactos es decir que produciéndose el impacto sobre el ambiente periglacial se trasladara en una medida en beneficio de la naturaleza en un ambiente distinto de donde se está generando el impacto eso es lo que está en el artículo primero transitorio además establecemos como limitación que el proceso de paralización que establece la superintendencia de medio ambiente es no de todo el proyecto sino de aquella parte del proyecto que está generando la intervención porque se genera el problema de que hay proyectos grandes como eran los bronces o antinas que tienen tanto actividades dentro del glaciar como actividades fuera del ambiente periglacial las que están fuera no deberían paralizarse por una eventual paralización dentro del área que nosotros consideramos importante para efectos de esta ley se reiteran las facultades que hoy en día tienen la superintendencia de medio ambiente para paralizar faenas en caso de que se estén dando las infracciones que habíamos estimado y en el artículo segundo nuevamente transitorio está el tema de los de los proyectos que no cuentan con ningún tipo de actividad en el segundo caso no tienen que adecuarse solamente sino que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental hacer toda la evaluación que no tenían y que si estaban en el caso de los de los proyectos que se encontraban en la situación del artículo transitorio primero eso hace la diferencia de plazos que se le dan que deben ser más acotados en el caso del artículo primero transitorio y un poco más extenso en el artículo segundo transitorio porque supone una evaluación completa del proyecto se ofrece la palabra si el ejecutivo quiere hacer algo yo primero a mí me parece que más allá de que aquí yo quiero valorar que se hizo un trabajo conjunto colaborativo me parece es un ecosistema de adecuación que me parece absolutamente razonable creo que está pensado en cautelar ambas cosas cautelar que es evidente que si hay algún proyecto que esté interviniendo zona glaciares zona adyacente inmediata a los glaciares y por distintas razones por los cambios legislativos hoy día se encuentre incurriendo en una infracción tendrá que adecuarlo tiene un plazo razonable para informar tiene un plazo razonable para adecuarse está solo afectado a aquella zona que está interviniendo glaciares y no todas creo que cumple con todos los requisitos de una adecuación razonable o sea todas las leyes en cierta manera obligan a cumplir no es que dejen no es que sean propiamente retroactivas porque cuando yo digo mire la velocidad que tiene usted para transitar la ciudad era antes de 60 kilómetros y hoy día ser de 50 kilómetros nos obliga a todo adecuarnos a la nueva realidad a la nueva ley aquí es exactamente lo mismo yo creo que las empresas tienen que adecuarse al cumplimiento de esta norma porque son en beneficio del conjunto a la sociedad y me parece que son totalmente pertinentes necesarias justas equitativas además creo que evitan que haya situaciones competencias leales y creo que además creo que cuenta con un amplio consenso muchas gracias señor Gerardi ministro gracias presidenta si esto fue un texto trabajado con la mesa técnica con mucho detalle y se logró este acuerdo que es equilibrado así que nosotros en principio nos parece que una buena que una buena reacción de nuevo como decía antes si cambiara los textos de otro artículo tendría que volverlo a mirar eventualmente pero como está acordado a la luz de lo que se había discutido hasta que este texto se acordó es razonable por unanimidad por presidente no hay unanimidad no hay unanimidad señores secretario tomemos la votación lo vi lo vi el senador garcía se está apurando mucho el senador Gerardi estoy mirando la pantalla era una propuesta que hacía el senador Gerardi la propuesta que está proponiendo su gobierno también no tengo ni duda al respecto está bien quiero consultar quiero consultar algo aquí tomamos la la votación quiere hacer una consulta senador o quiere yo quiero ir al grano en esto efectivamente nosotros tenemos y sobre todo el estado tiene a Codelco trabajando en zona que esta ley le va a afectar por lo tanto yo tengo mis serias dudas de que independientemente que se haya trabajado una mesa técnica un grado de acuerdo esto no vaya a afectar los mayores ingresos que está teniendo hoy día el país por ejemplo en Andina yo en ese sentido presidenta no estoy disponible para aprobar esto porque yo tengo mis serias dudas y podemos cometer un tremendo error por lo tanto yo en este en esta propuesta yo me voy a obtener muchas gracias senador señor secretario toma la votación nominal por favor señora presidenta primero tenemos que colocar en votación la 35 el senador que la quiere suprimir entendemos que suprimir que se ha rechazado con unanimidad 5 por 0 a continuación tendríamos que hacerlo de la siguiente forma la 38A de Centro de República y la 38B de los senadores Pinsalde y Girardi se entenderían que están con esta nueva redacción que está proponiendo la mesa conjunta en ese sentido lo entienda secretaría y lo colocaría en votación porque además son materias que requieren de la necesidad exclusiva de la República entonces con la indicación 38A presentada por el presidente de la República la 38B de la senadora de Progoste y Girardi la secretaría entiende que esta reacción está dando cuenta de eso y en ese sentido la vamos a votar y la indicación la 38A será el recebo de oro pero como está haciendo extensión tendríamos que votarla separado para ser el recebo de oro a menos que él quisiera que también se entendiera incorporar en esta votación no pues si él va él no está de acuerdo pues entonces habría que vamos a votar entonces a continuación la 38A 38B 38 presidente de la República y 38B del senador de Progoste y senadores regresar de Girardi entendiendo que esa reacción conjunta en la que se nos ha explicado aquí y se encuentra en votación senador García Buidobro yo yo esto me abtengo senador Girardi yo voto a favor y me parecería muy preocupante la denuncia que está haciendo el senador García Buidobro de que Codelco pudiera estar interviniendo entonces yo le quiero pedir a la comisión que mandemos un oficio de fiscalización para que se evalúen todos los proyectos de Codelco en Chile si están interviniendo glaciares o zona adyacente a glaciares pues me parece que sería de extrema gravedad particularmente en la zona de la región metropolitana región de O'Higgins y región de Valparaíso entonces quiero pedir un oficio por la denuncia que ha hecho el senador García Buidobro que me parece de extrema gravedad si eso pudiera ser así yo no he hecho denuncia el senador estamos votando por favor estamos en votación que yo no he dicho que sienta ya estamos en votación senadora Allende no corresponde la solicitud del senador Girardi así es que cuando terminemos la votación y terminemos la discusión de este proyecto lo puede volver a solicitar yo voy a votar a favor porque yo entiendo que este trabajo lo hizo la mesía técnica con acuerdo al gobierno y porque de alguna manera subsumió todas las indicaciones anteriores me parece bien senador Proen por favor presidenta presidente nosotros hemos señalado en reiteradas oportunidades que no hemos formado parte de la mesa técnica y por razones muy distintas a la del senador García Buidobro yo me voy a obtener porque prefiero aprobar la otra indicación que habíamos planteado con los senadores Girardi entonces se aprueban las indicaciones treinta y ocho a y treinta y ocho b del ejecutivo del senador de la división de Provo y Girardi he entendido que esta es la reacción que se llevaba a conceder por tres votos a favor y dos abstenciones aprobada habría y la treinta y cuatro perdón la quedaría pendiente la senadora García Buidobro treinta y ocho c ¿y por qué no la votamos al tiro? eh senador García Buidobro ¿la puede poner? es la suya es póngala póngala dice la presente ley entrará en vigencia dentro de la ley de los casos en publicación del diario oficial en el cual deberá dictarse el reglamento mencionado artículo cuarto perfecto usted manda presidente porque estaba tratando de votación ya en votación senador Girardi en contra senadora Allende abstención senador a favor senador García Buidobro a favor presidenta en contra se debe repetir la votación hay que a la persona que aceptó la senadora Allende se le insta senadora Allende por favor perdón se le insta a cambiar su voto puesto que sigue la votación hay dos votos a favor y dos votos en contra si lo mantiene se produce un empate en contra voy a votar está bien en contra en contra muy bien rechazada entonces la indicación rechazada tres por dos sigamos señor secretario a continuación quizá hay la indicación treinta y nueve de la excelencia del presidente de la república para presentar el siguiente artículo nuevo la supertendencia del medio ambiente deberá requerir dentro del plazo de los años contados de la publicación de la presente ley de la oficial a los titulares de todo proyecto de autoridad contando con una resolución de calificación ambiental favorable a la fecha de publicación de esta y que incluya a uno más glaciares de actual influencia respecto a los cuales se hayan evaluado impacto significativo un plan de seguimiento a las variables evaluadas sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas que aseguren que él o los glaciares siguen comportándose conforme que fueron evaluados en caso contrario si las variables no se han comportado conforme a lo proyectado la superintendencia deberá remitir los antecedentes a la comisión de evaluación ambiental o a la dirección ejecutiva según corresponda para efectos de la aplicación del artículo 2520 de la ley 19.300 artículo 30 indicación 39 entonces señorías coloquemoslo en votación pero también lo debiéramos votar en contra porque se adecuó si permite la pregunta presidenta a Matías esto fue parte también de la mesa técnica de Matías si porque esto también esto también se adecúa en la en el transitorio 2 para una mejor claridad sería Matías ¿cuál es el artículo transitorio número 2? gracias ¿cuál es el artículo? ¿cuál es el artículo? señor secretario vamos a la lectura los proyectos que se están ejecutando en ambientes periglaciares al momento de publicarse esta ley y que no hayan sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberá en los casos que procediera de conformidad a la presente ley, ingresarán en su sistema en un plazo no superior a 18 meses se ha ocurrido este plazo la superintendencia medioambiente ordenará la paralización del proyecto de actividad de conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley hasta que el titular haga ingreso de su proyecto de actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos que hayan ingresado el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental si durante la ejecución del mismo se constatara que las variadas van evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento relacionadas con glaciares hayan variado sustantivamente la superintendencia medioambiente procederá a ordenar la paralización de las acciones partes u obras que estén produciendo dicha variación de confluir a los mecanismos establecidos en su respectiva ley sin perjuicio de lo cual se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 25.5 los proyectos que hayan ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una declaración de impacto ambiental deberían implementar un plan de monitoreo de glaciares de acuerdo a la establección de este concepto en un plazo no superior a 18 meses esa es la reacción si debiéramos volver a la indicación del ejecutivo rechazarla y después pasar a al derechamente al segundo transitorio lo que podríamos hacer es tomar una indicación del ejecutivo porque se podría ser una misión esa indicación es muy cierta si hay consenso ¿cómo? no entendí perdón lo que pasa es que la indicación trabajada por la plaza técnica al juicio de la secretaría podría ser inadmisible entonces si hay consenso entre las partes nos tomamos la indicación 39 y la aprobamos con nueva reacción que sería el artículo segundo transitorio nuevo pero yo no entiendo porque si esto lo trabajaron y también está presente el ejecutivo ¿cómo sería inadmisible? si se supone que tiene también patrocinio el ejecutivo pero presidenta perdón senadora necesitamos tomar una indicación en este caso la 39 como veríamos la 39 y 41 me probó utilizar mi mirarmi de tal manera de que tomando esas indicaciones como ha sido puesto siempre presentado por el ejecutivo se le ha dado una nueva reacción en que han participado todos eso me refiero ¿les parece esa fórmula al ejecutivo? es la que hemos venido usando así es exacto ¿no está el ministro? senadora el ministro tuvo que excusarse un segundo ya bueno pero es la fórmula que hemos venido utilizando julio entonces por eso la única duda que tengo es si el ministro de la 40 se vota aparte o también se entiende dentro de esto matías quizás de primero transitorio entonces la 40 matías fue objeto de conversaciones y se entiende comprendido entre lo que ustedes hablaron en esto matías no no están incorporadas porque no tienen relación con los temas los artículos primero y segundo transitorios solamente hacen referencia a los sistemas de adecuación de los de las actividades previas a este proyecto este establece plazos específicos para los reglamentos que establece ahora entiendo que esta la indicación 40 hace referencia a los a los reglamentos que establecía el proyecto con las indicaciones del ejecutivo entonces por ejemplo los artículos que deberían tener el reglamento es el artículo 4 y el artículo el artículo 6 hay que ver la educación eso lo podemos hacer nosotros si el problema es si esto lo votamos aparte o no si está comprendido en la que usted ha conversado y si el ministro también está por mantener esto ahora con todo secretario si me lo permite de lo que estoy leyendo esta es la regla general de de aplicación de la ley una vez publicada diario oficial empieza a ser vigente entonces si está bien si lo que estaba preguntando si usted lo había conversado y si lo había incluido o no en los otros artículos entonces si lo dejaron fuera tendríamos que votarlo aparte haciendo la adecuación del caso los artículos que se corrieron si le parece al señor ministro bueno ahí llegó el ministro y podríamos reiterar la consulta que para poder pasar a la discusión del segundo transitorio tenemos que entender que la indicación treinta y nueve del ejecutivo con la cuarenta y uno ustedes se aprobaría la cuarenta y uno nuestra se aprobaría con modificaciones y esa es el texto que ustedes trabajan en el equipo asesores ministro le pregunto si es que está de acuerdo gracias yo lo que propongo es que como esto está relacionado directamente con uno de los dos artículos que no hemos resuelto volvamos a esta votación después de haber aclarado esos artículos porque porque de lo contrario estamos avanzando con algo que no sabemos qué implicancias concretas va a tener la disposición nuestra siempre ha estado que las indicaciones del ejecutivo sirvan para que a partir de ellas podamos materializar los acuerdos que hay en la mesa técnica y esa disposición en términos generales se mantiene pero en este caso específico mientras no sepamos cuál va a ser la reacción y el contenido exacto del artículo 7 yo prefiero que no que no usemos esa esa indicación entonces dejaríamos pendiente en esta discusión el artículo 6 el artículo 7 y el artículo segundo transitorio y le aprovecho de preguntar ministro respecto de la indicación del artículo cuarto que el ejecutivo quedó una indicación si es que la tenemos inventario glaciares ministro si si no la tenemos porque de nuevo esa es una herramienta de gestión esencial de este proyecto de ley y la elaboración de ese texto la tenemos que hacer una vez que conozcamos el resto del contenido del proyecto entonces lo que nosotros proponemos es que acordado el resto del contenido nosotros podemos rápidamente preparar una indicación para ese inventario que sea consistente con el resto del contenido del proyecto que curioso pero bueno la verdad el inventario es lo que ya hoy día existe pero bueno esperamos que puedan tener una redacción preliminar para la próxima semana porque para la sesión siguiente porque vamos a despachar en esa sesión el proyecto de ley ya nos quedan solo estos tres artículos dos permanentes el seis y el siete y el artículo segundo transitorio presidenta nosotros vamos a presentar una redacción lo más rápido que podamos una vez que conozcamos el resto de los contenidos del proyecto entonces en la medida que podamos generar un trabajo previo y un acuerdo respecto de esos otros contenidos va a ser más fácil en la redacción de esa de esa indicación también ministro nosotros la ley de presupuesto no quiero generar un tema de esta situación pero había un compromiso que ustedes iban a presentar una indicación toda vez que se presentó en este proyecto una indicación parlamentaria y si no nosotros vamos a continuar en el camino porque la próxima semana la próxima sesión vamos a despachar este proyecto de ley a la sala y sería importante tener la opinión respecto de una iniciativa que existe y que queremos pasar del decreto al rango legal ofrezco la palabra a los colegas senadores senadoras si es que hay algún otro punto en la tabla yo sé que Alejandro no hizo una denuncia así formal pero nos planteó una advertencia de una situación que eventualmente podría ocurrir o estar ocurriendo a mí me interesaría que hiciéramos un oficio para saber un poco lo que también demandaba la otra vez Isabel Allende de cierta manera de saber qué lado de implicación tienen hoy día los proyectos mineros eventualmente sobre situaciones o áreas como glaciares o zona periglaciares o cuenca glaciares para tener una idea a mí me parece que sería bueno que nos entregaran la superintendencia información sobre esto y fundamentalmente respecto a Codelco porque a mí me interesa mucho la zona de la región metropolitana y Valparaíso evidentemente pero también eventualmente de otros proyectos pero particularmente enfocaba a Codelco por la preocupación que yo comparto que tenía el senador García Guido muchas gracias senador García gracias presidenta yo comparto lo que ha planteado porque es distinto de lo que me está diciendo de lo que dijo antes a lo mejor más mal interpretó yo le quiero pedir lo siguiente es que en la próxima sesión podamos invitar a Rodelco para saber qué le afectaría por ejemplo cómo está este proyecto a nuestra mayor empresa que tiene Chile por lo tanto no sé si les parece yo creo que sería súper importante escucharlo que ya lo hemos escuchado no ya mire ya lo hemos escuchado recordemos que en toda la discusión previa a este proyecto de ley la comisión de minería convocó a distintas organizaciones a distintas organizaciones ya hemos escuchado la voz de Codelco si acá se quiere solicitar un oficio directamente para preguntarle a Codelco cuáles son sus proyectos que hoy día están afectando glaciares yo no tengo ninguna dificultad en someter eso a consideración de la comisión y solicitar directamente a Codelco que indique cuáles son sus proyectos en donde hoy día están haciendo una afectación de glaciares ellos han señalado públicamente que no están afectando glaciares entonces si insistimos en este tema mandemos al oficio pero ya hemos escuchado a Codelco hemos escuchado a los dirigentes no una más de en más de una oportunidad no se está bien yo no tengo problema lo que ocurre es que no es solamente el glacial ¿qué pasa con el permaflos y el ambiente perigracial para los proyectos que tiene Codelco que son importantes si nadie quiere afectar el glacial eso llegamos a un acuerdo unánime el tema es qué pasa con el ambiente perigracial y el permaflos y qué efectos podrían tener en la empresa más importante que tiene el Estado chileno eso por eso era mi propuesta presidente yo presidente le pido los oficios mandemos los oficios la misma consulta que hace el senador García mandémoslo formalmente para que tengamos una respuesta formal y y quede así consignado o sea el oficio tiene que incluir el ambiente perigracial incluso permaflos que lo conteste Codelco obviamente obvio está bien mandemos los oficios si nos parece unanimidad muchas gracias y le pedimos al ejecutivo ¿perdó? manda directamente a Codelco ¿no es cierto? sí directamente a Codelco vale con copia al ministro de minería que lo tenemos presente y sería importante una disposición de verdad lo digo de mayor colaboración nos parece que esto de plantear en que va a esperar mirar el texto de la ley para ver si manda de qué característica la indicación respecto de inventario de glaciares no se condice con lo que ha sido el trabajo al menos de quienes han participado en este en este equipo en esta mesa técnica entonces le pediría al ministro que que pudiera acelerar la entrega de la indicación de inventario de glaciares presidenta apelando al espíritu por el que se ha trabajado nosotros tenemos toda la disposición de avanzar en eso sobre todo si es que los asesores de todos los parlamentarios y con participación de algún asesor nuestro puede trabajar antes de la próxima sesión los contenidos del artículo 6 y 7 y si hay un acuerdo entre semana respecto de ese texto nosotros podemos ajustar la reacción preliminar que tenemos del artículo 4 para reflejar bien lo que eso todo artículo 6 y 7 establezcan tenemos la mejor disposición pero ese inventario por ejemplo de glaciares tiene que incorporar o no el ambiente periglacial depende de lo que pasa con los artículos 6 y 7 entonces es importante que el proyecto quede consistente entre sus distintos componentes y si se sientan los asesores a trabajar eso pronto podemos llegar a la próxima semana con un acuerdo amplio como se ha hecho en todos los contenidos del proyecto e incluyendo esa indicación tenemos la mejor de las disposiciones Bueno muchas más gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias que estén muy bien chau 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 que estén muy bien